Somos de la carrera de Ingeniería Química y elegimos una ofrenda prehispánica. Estamos representando el sol y la luna. Utilizamos elementos básicos que se basaban en su dieta de ellos. Es una ofrenda prehispánica teotihuacana. El petate significa o lo utilizamos para representar donde llega a descansar el alma a quien se le ofrece ese tributo. Y los colores son para guiar a los niños ya que significan pureza. Le decidimos hacer la ofrenda a Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, quien es el creador o fundador de la pastilla anticonceptiva. Nació en Nayarit en 1925 y murió en la Ciudad de México en el 2004. Encontró el reactivo clave para poder crear la pastilla anticonceptiva. Y su frase fue, nosotros nos dicen padres de las píldoras más no las inventaron. Esta costumbre aparece cuando una persona muere, lo que hacían era, como se creía que se iba al reino de Mictlán. Y después de ahí llegaban a una parte que se llamaba Tlalocac, entonces en ese lugar los aztecas lo conocían como el cielo. Una vez que ya lo tenían representado para ellos, simbolizaba como la muerte y la reencarnación. Bien, pues nosotros decidimos rendirle la ofrenda a María Félix, ya que ella se nos hace una mujer de mucho respeto. Ella fue una actriz cinematográfica, empezó desde muy chica. A los 14 años ella ganó un concurso de belleza. Ella se casó tres veces, tuvo un solo hijo, uno de sus esposos fue Agustín Lara. Ella odiaba el machismo, se imponía de él. Es por eso que muchas de sus películas están basadas en eso. Nosotros decidimos, pues como ya dije, rendirle esta ofrenda ya que es una mujer para nosotras de mucho respeto. Y alguien pues que es digna de venerarse. Así fue María Félix, conocida mejor como la doña. Las culturas prehispánicas de la zona central fueron las que dieron origen a esta celebración. Los antiguos indígenas creían que el alma viajaba a otro lugar después de la muerte. La razón por la cual enterraban a sus difuntos con objetos que le pertenecían en la vida. La flor representativa de la festividad es la de Zempasuchi. En el pasado se creía que esta flor tenía propiedades curativas. Sin embargo, ahora solo se utiliza para adornar y aromatizar. Algunas veces se deshoja para hacer caminos de pétalos que guían al difunto del cementerio a la ofrenda. Soy David Montiel Tapia, soy de la carrera de Ingeniería Civil. Primero lo hicimos representando el logo de Ingeniería Civil, el cual tiene también un significado. Las tres frajas que están abajo significan que son unos libros y son una academia. Estos cinco puntitos que están aquí simbolizan las cinco grandes ramas de la Ingeniería Civil. Le dedicamos esta ofrenda al ingeniero Javier Barros Sierra, el cual fue cofundador del ICA. El ICA son ingenieros civiles asociados. También fue director de la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Fue director de la UNAM y fue secretario de Obras Públicas. El ICA son ingenieros civiles asociados.